Hemos decidido salir a la calle este próximo 23 de enero con todo nuestro pueblo para celebrar un día que es al mismo tiempo de libertad y de traición. Ese pueblo que salió a la calle, comandado por ese joven capitán de las letras llamado Fabricio Ojeda, el 23 de enero de 1958, resultó rápidamente traicionado por aquellos que firmaron pactos en un país extranjero.